Mi hijo dejó el Face abierto, dijo ya vengo y se demoró, entonces entré al Face y vi lo de la fiesta. Decía que tenían que venir los santos en camiseta blanca y los pecadores con camiseta negra, que cada uno elegía qué camiseta quería. Por eso si usted ve, los niños, la mayoría, tienen camiseta blanca y camiseta negra. Empecé a buscar direcciones, teléfonos y fingí voz de niña y por eso logré llegar. Uno de ellos me contestó y me dijo, no, mira, eso queda como a una cuadrita de la Olímpica de la 30, no te preocupes. De que me enteré que iban a hacer una piñata y que en la piñata había cositas de adultos. En el Face dice King Party, ahí está especificado, que iba a pasar en la fiesta, los niños que venían sabían a qué venían. Ellos sí sabían. Me di cuenta que la cosa no era para niños y que mi hijo estaba perdido, pues que realmente no. ¿Cuántos años tiene su niño? 14 años. Esto es una vergüenza que a uno de papá le toca ir a reclamar a su hijo, pero estoy totalmente de acuerdo con que hagan estas redadas, totalmente de acuerdo. Yo soy la primera en felicitar a la policía, al alcalde, lo que está haciendo. Esto es un acierto y esto ya van a haber hecho hace mucho tiempo y los padres cuando nos enteremos de un evento de esos deberíamos llamar a la policía y comunicar donde va a pasar.